Durante un evento de inauguración y supervisión de obras en el estado de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervienen para ayudar al gobernador de Jalisco, ya que la gente no quería escuchar su mensaje con gritos, abucheos y rechiflas, la gente logró que el mismo gobernador se callara. Hasta quiso llorar por la impotencia que sentía al ver la multitud y quedar en vergüenza de no poder controlar a la gente. Quiero aprovechar el día de hoy para decir Ante los gritos y las solicitudes del gobernador para que lo dejan hablar, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, hizo ademanes para pedir a la gente que deje de gritar. Unos minutos después, la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador se levantaron de sus asientos y se acercaron al gobernador para intervenir. Y solo así, el pueblo se calmó. Vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco, ¿les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Con estas acciones vemos claramente que el pueblo de México ya despertó. El pueblo sabe quiénes son los gobiernos que están haciendo mal su trabajo. Y acá se ve claramente que los rateros de cuello blanco son identificados fácilmente. En esta gira de trabajo, el presidente López Obrador inauguró una de las obras más esperadas por esta región de México. Tras más de 15 años de conflictos con los pueblos vecinos, autoridades estatales y federales, concluyeron la obra de la presa El Zapotillo, con lo que la zona metropolitana de Guadalajara recibirá 3 metros cúbicos por segundo o más de agua. Para el gobierno de México, un principio fundamental es que la palabra se cumple. Así ha ocurrido en esta administración en lo que se refiere a los proyectos hídricos prioritarios, donde se escucha y respeta la voz de quienes podrían ser afectados, incorporando sus propuestas para garantizar que las obras tengan el respaldo de todos los actores sociales. Ejemplo de ello es la presa El Zapotillo, que fue abandonada por administraciones neoliberales que subestimaron la opinión de la gente y pusieron bajo amenaza de inundación a tres poblados. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional del Agua sostuvo un diálogo con las personas técnicas de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, acordando de manera conjunta, entre varias opciones que se plantearon, la incorporación de las ventanas a la cortina de la presa. El día de hoy culminamos un proceso de trabajo conjunto entre las autoridades del gobierno de México y las comunidades afectadas por la presa. Este trabajo conjunto significó muchas acciones para el cumplimiento de los 15 puntos del plan de justicia. Estamos cumpliendo la palabra del presidente con las comunidades. Hay temas pendientes que se seguirán trabajando de manera conjunta, pero creo que el día de hoy entregamos un buen resultado y de eso pueden dar cuenta las propias comunidades. Hoy el sistema El Zapotillo se encuentra concluido al 100% y está listo para abastecer de 3 metros cúbicos por segundo de agua a la zona metropolitana de Guadalazara. Sus principales componentes son la adecuación de la cortina de la presa El Zapotillo, así como los acueductos El Zapotillo, El Salto y el de El Salto, la red Calderón. Actualmente, la presa, que puede almacenar casi 46 millones de metros cúbicos de agua, se encuentra llena y vertiendo sus excedentes. 5 de sus 6 ventanas miden 13 metros de ancho por 9 de alto, mientras que la sexta mide 7 por 9 metros. Son obras de ingeniería que no ponen en riesgo la estabilidad de la cortina. Con una longitud de 21.1 kilómetros, el acueducto El Zapotillo, El Salto ya fue concluido. Tiene capacidad para conducir 2 metros cúbicos por segundo y cuenta con una planta de bombeo con 4 bombas sumergibles, así como una subestación eléctrica. El acueducto El Salto, la red Calderón, también está terminado. Tiene una longitud de 38.7 kilómetros y puede conducir 3 metros cúbicos por segundo. Cuenta con una planta de bombeo con 5 bombas sumergibles, 6.8 kilómetros de líneas por bombeo, un tanque de cambio de régimen y 31.9 kilómetros de línea a gravedad. Desde que se inauguró en febrero pasado, comenzó a abastecer un metro cúbico por segundo, que sirvió para atenuar la sequía que estaba enfrentando la zona metropolitana de Guadalajara. Con una inversión federal de casi 8.700 millones de pesos que realizó esta administración, el sistema El Zapotillo le da horizonte de futuro a la capital jalisciense. En el 2021, el gobierno del estado de Jalisco presentó a la Conagua un proyecto para la articulación de las presas de la cuenca del río Verde. El día de hoy están listos para recibir esa agua. Habrá un beneficio para más de 1.100.000 habitantes del área metropolitana de Guadalajara y con ello garantizar el agua por más de 50 años. De esa forma, el gobierno de México honra su palabra de trabajar para garantizar el abasto de agua potable para la población de Guadalajara. Gracias, señor presidente, por apoyarnos, por ser escuchados para que esta lucha se llevara a cabo. Gracias a usted, tomados de la mano gobierno y comunidades, se salvaron estos pueblos. Gracias, señor presidente. Sabe que esta es su casa. Muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Enrique Alfaro, a todo el equipo del presidente, a los representantes de las comunidades. La verdad es que yo me siento muy conmovida. Yo también los amo a todos, a todas. Me siento muy conmovida por varias razones. La primera, esto que yo llamo la transición histórica, es la décima ocasión que salimos con el presidente de la República a recorrer todo el país. Ya ahora estamos en la última visita, ahora estamos en Jalisco, vamos más tarde a Nuevo León y con eso cumplimos la visita a las 32 entidades de la República. En cada lugar hemos visitado obras, acciones, programas y lo que es algo especial, no solamente es esta continuidad en la Cuarta Transformación, sino que, como todo en la Cuarta Transformación, lo hacemos de frente a la gente, de frente al pueblo de México. Esta revisión de la precia El Zapotillo y todos los programas de justicia, este programa integral, pues se hace de frente a ustedes, no se hace solo en una oficina donde se encuentran los gobernantes actuales y los que llegamos, sino que se hace de frente al pueblo de México. Y esa es la belleza de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Yo digo que el presidente en estos casi seis años ha logrado una hazaña histórica y digo que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. No solo por todo lo que ha hecho, se conoce… Se conoce el Tren Maya, el Interoceánico, se conocen los programas. Pero a veces no se conoce con tanto detalle obras, programas tan importante como el que se hizo aquí en Jalisco. El dar agua a la zona metropolitana de Guadalajara y al mismo tiempo recuperar, evitar inundaciones a través del diálogo, el apoyo y recuperar mejor todavía las comunidades de lo que había. La Cuarta Transformación tiene un pensamiento que el presidente en aquella marcha histórica que tuvimos en la ciudad en 2022 le llamó el humanismo mexicano. Él dice en su libro Gracias que este pensamiento tiene dos grandes pilares, nuestros pueblos originarios, nuestras culturas, madre y al mismo tiempo la rica historia de México. Y yo lo complemento diciendo que el presidente ha gobernado con principios, con causas que son con las que hemos luchado desde el inicio del movimiento. La primera, que la conocemos todos y que es esencia del humanismo mexicano, es por el bien de todos. La segunda es erradicar la corrupción, que el recurso público es del pueblo de México, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y la tercera que se manifiesta el día de hoy, con enorme transparencia, es con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Fíjense, no sólo son palabras, aquí se muestra que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Antes se pensaba que el desarrollo era en contra de los pueblos originarios, que aquello era el pasado. Y ahora se ha recuperado la esencia de nuestro país, de nuestra nación y al mismo tiempo un gobierno que está con el pueblo, que gobierna para el pueblo y es por el pueblo de México. Y esos son los principios con los que vamos a gobernar a partir del primero de octubre. Esta transición no solamente nos refuerza lo que significa el movimiento y el amor al pueblo y la cuarta transformación, sino que nos da fuerzas para seguir y avanzar con la cuarta transformación en nuestro país. Y aquí quiero platicarles muy rápidamente que continuar con la cuarta transformación, además de defender los principios, significa también mantener, consolidar todos los programas del bienestar que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pensión adulto mayor, el programa de apoyo a los jóvenes de preparatoria, el Sembrando Vida, los programas de justicia para los pueblos originarios, que se consolidan ahora con la aprobación muy pronto en el Congreso del reconocimiento del reconocimiento a los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional, que muy pronto se va a aprobar en el Congreso, y todos los programas de bienestar, Sembrando Vida, el apoyo al campo. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Que es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho las mujeres por nuestras familias, las mujeres mexicanas, por nuestras familias, por nuestra casa, que dé algo de independencia económica, autonomía económica, porque cuando cumplimos 60 ya los hijos crecieron, ahora cuidamos a los nietos, pero a veces no tenemos un poco de recurso para poder desarrollarlos. Y ese apoyo que vamos a dar a las mujeres es un reconocimiento al trabajo de las mujeres, pero además, pues si va a llegar una mujer presidenta, pues hay que reconocer a las mujeres mexicanas. El segundo programa es que vamos a ser universal, vamos a darles becas a todos los niños y niñas que van a la escuela pública en nuestro país, preescolar, primaria y secundaria. El presidente lo hizo para todos los de preparatoria, ahora lo hizo también para niños de escasos recursos, niñas, ahora lo vamos a hacer para todos y para todas los que van a la escuela pública. Y el tercer programa es un complemento a la pensión de adulto mayor, que es que vamos a llevar la salud casa por casa. Vamos a llevar médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, a cada una de las casas de las y los adultos mayores para llevar la salud hasta el domicilio, si es necesario, hasta los medicamentos. La otra es que vamos a seguir haciendo obras estratégicas, porque no sólo son obras públicas, son obras estratégicas. Fíjense que mi padre, mis abuelos paternos, durante muchos años vivieron en Guadalajara, muchos años. Y cuando era niña, mis padres nos llevaban, a mis hermanos y a mí, nos metían en el tren en la noche y amanecíamos en la mañana en Guadalajara. Pues el presidente ya recuperó los trenes de pasajeros en el sureste, ¿verdad? Se encargaron los gobiernos del pasado de privatizar los trenes, ¿cierto? Decían que íbamos a tener los mejores trenes, los privatizaron y se acabaron los trenes de pasajeros. Pero el presidente ya recuperó los trenes de pasajeros en el sureste, el interoceánico, el Tren Maya. Pues ahora nos va a tocar traer el tren de regreso a Guadalajara. ¡Es silencio! ¡Es silencio! ¡Es silencio! ¡Es silencio! Es hermoso lo que estamos viviendo. Yo pienso que el presidente escribió un libro que tituló Gracias, que está por aquí. Y lo que le decimos al presidente siempre y por siempre es gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por todo el cariño y el amor que le has dado al pueblo y la ruta que nos has marcado. Termino con esto. Nos va a tocar gobernar a partir del primero de octubre. Por primera vez, por primera vez después de 200 años de la República vamos a llegar las mujeres. Porque no llego sola, llegamos todas las mujeres al mismo tiempo. Todas. Fíjense, aquí está Claudia Gómez, una mujer de lucha, trabajadora, una luchadora por el medio ambiente, una mujer que decidió defender a los pueblos y que hoy recupera y entrega a los pueblos esta gran obra. Aquí también está otra mujer extraordinaria, Ernestina Godoy, que fue fiscal de la Ciudad de México. Muchas otras mujeres. Y quiero nombrar a otra mujer, a Beatriz Gutiérrez Müller. Ella acaba de escribir un libro que se llama El Feminismo Silencioso. Dice en este libro que a veces con el silencio también se resiste y se lucha. Pero yo quiero hacer un reconocimiento a Beatriz, por tres razones al menos, además de ser una gran escritora, literata, historiadora. Fíjense, ella decidió dedicarse este tiempo a recuperar la memoria histórica, algo fundamental en nuestro país. Hizo con ello un reconocimiento a los pueblos originarios, a obras que se hicieron durante la época precolombina, a piezas arqueológicas que se llevaron fuera del país y que ella hizo una lucha profunda porque se recuperara. Segundo, se dedicó a promover la lectura en todo el país, con los fandangos por la lectura. Y algo que parece muy menor, pero que es fundamental, le quitó el nombre a la compañera del presidente de Primera Dama. Ella dijo entonces, no hay Primera Dama, todas las mujeres somos iguales, todos los mexicanos y mexicanas somos iguales. ¡Gracias! Así que también vamos a decir gracias Beatriz por todo este trabajo y lo que ha representado en estos seis años. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero comprometerme con ustedes. Nosotros llevamos en nuestra historia, porque iniciamos la lucha hace mucho tiempo, en nuestra mente, en nuestro corazón, los principios de nuestro movimiento. Y si bien vamos a gobernar para todos y para todas, tenemos un mandato popular. no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya está dicho todo. Ya nada más es decirles, ya podría yo dar por concluido este acto, decir amor con amor se paga. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero voy a agregar que este es un día histórico muy importante para ustedes y para el gobierno que represento y también nos da muchísimo gusto el venir aquí a Temacapulín con Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México. Y agradecerles por todo su apoyo, porque no actuaron de manera intransigente, es decir, no hubo razón de parte de ustedes. Estaban defendiendo una causa muy justa, mucho muy justa, porque pues era la desaparición de estos tres pueblos con toda su historia, de sus templos, de sus muertos, toda la tradición cultural de estos pueblos. Y a pesar de eso, de ser tan justa, en muy pocas ocasiones se habló de echar abajo la presa, lo que ya se había construido. Y se entendió de que había que buscar una opción, una alternativa que nos dejara satisfecho a todos, porque era actuar con mucha irresponsabilidad, echar abajo o dejar en ruinas lo que se había construido. Ya se habían invertido miles de millones de pesos y el dinero del presupuesto es dinero del pueblo. Nos tenían desinformados, decían de que el presupuesto era dinero del gobierno. Y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, los gobernantes. Y hay que cuidar el presupuesto público y hubiese significado también un fracaso el dejar esa obra tirada. Y al mismo tiempo, actuaron ustedes con mucha bondad, con mucha fraternidad, porque se necesitaba el agua para Guadalajara. Y dijeron, vamos a apoyar, y se logró todo. Se logró que no se inundaran los pueblos, primero. Segundo, que se terminara la presa con una solución técnica muy buena, esas seis ventanas que son las que impiden la inundación de los pueblos, que es algo que se hizo de manera conjunta con los ingenieros y técnicos de las comunidades, de los pueblos y también con los ingenieros de Conagua, Germán Martínez, le puso cabeza y corazón para buscar esta solución y así se resolvió este problema. Ahora, pues ya Guadalajara va a contar con tres mil litros de agua por segundo. Imagínense lo que están aportando con todo este sistema. O sea, un aplauso para ustedes, para los pueblos. Esto ya lo saben, en la zona metropolitana de Guadalajara y aquí van ustedes a disculparme, ya ofrezco disculpas por adelantado, pero tengo que hacerle también un reconocimiento al gobernador de Jalisco. Es que vamos a suponer, póngase a pensar, de que nosotros, el presidente, el gobierno federal hubiese decidido buscar una solución como la que logramos entre todas y entre todos. Pero si se hubiese opuesto el gobernador de Jalisco, no hubiésemos logrado este propósito. ¿Qué decía el presidente Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. A la fuerza ni los zapatos entran. ¡Presidente! 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 ¿No es así? ¡Presidente! 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 Hablando se entiende la gente. Y esa es la esencia de la democracia. Tenemos que actuar respetando a los adversarios, no vernos nunca como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Eso sí. Pero siempre con argumentos y siempre buscando el bienestar general por encima del interés personal o de grupo, también de partido. Por legítimo que sea, está el interés de todo el pueblo, de toda la nación. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes este día. Ya me faltan unos cuantos días precisamente, como unos 45, no menos como 40. Este... No, menos como 50. ¡Presidente! 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 Pero me voy, y eso lo quiero compartir con ustedes. Me voy muy contento, por varias razones. Primero, porque cumplimos nuestro propósito de hacer el bien, sin mirar a quién. Ayudamos a mucha gente. Saben que por primera vez en décadas, en muchos años, se redujo la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Y así les podría poner otros ejemplos. Les voy a poner uno más, uno más. Desde 1970, desde Echeverría y los que siguieron, año con año, sexenio tras sexenio, había devaluación de nuestra moneda. Este sexenio no se ha devaluado el peso, es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar, nuestro peso. Y muchas otras cosas. Imagínense lo que es que todos los adultos mayores, ancianos respetables, tengan su derecho a una pensión y que ya pronto se eleve a rango constitucional. Que sea un derecho para que, esté quien esté, no puedan cambiar esa política. Y así muchos, muchos otros programas de apoyo a la gente. No haría falta, en este caso, que quedara establecido en la Constitución, porque, y también eso me tiene muy contento, quien va a sustituirme, a quien voy a entregar la banda presidencial, es una mujer excepcional. Extraordinaria, miren, muy inteligente, muy inteligente, porque los que están más veteranos, como el que habla, en algunos casos no fuimos al kinder, al preescolar, no había, sino entramos directo a la primaria. Sí, así fue, para los más grandes. No sé si aquí había kinder, no, no era a la primaria, a los seis años a la primaria, y luego la secundaria, y luego el nivel medio superior, que se conoce como la preparatoria, y luego la licenciatura. Entonces, se piensa, no, el licenciado es el abogado. No, también el ingeniero es licenciado, el maestro es licenciado, el contador, el licenciado, el médico general, su nivel es licenciatura. Y luego se tiene que estudiar tres años más para tener el nivel de maestría, y luego tres años más para tener doctorado. Bueno, la presidenta electa es doctora en ingeniería. Académicamente, hasta arriba. Eso, por un lado, es muy importante. Lo segundo, que es honesta, que es incorruptible. Y lo tercero, que es lo que más me importa, que es una mujer de buenos sentimientos, de buen corazón. Entonces, por eso me voy contento. Además, y esto es para celebrarlo todos, todos, todos. Si vemos, revisamos la historia. Miren, no solo son 200 años, sí, de gobierno de hombres, es más tiempo, por lo menos son 500 años. Porque cuando llegaron los europeos, los reyes enviaban a lo que se conocía como la Nueva España, a virreyes. Y 300 años de dominación colonial, puro virrey, puro hombre. 300 años. Bueno, no les importábamos mucho porque en 300 años ni siquiera se dignó a venir a visitarnos un rey de España. Nunca. Mandaban a los virreyes. Luego, dos curas buenos, rebeldes, que son los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, lograron la independencia de nuestro país. Y ahí comienza la primera república federal, el primer gobierno independiente de México, el primer presidente, Guadalupe Victoria, el primer presidente, 1824, más 200 años del México independiente, es decir, en 300 años de colonia, puro hombre. Y en 200 años del México independiente, también puro hombre. Son 500 años y por primera vez en 500 años va a haber en México, vamos a tener en México una presidenta. ¡Vamos a vivir! Estamos viviendo para contarlo. Es que se escucha y entra por un oído y sale por el otro, se ve como una cosa normal. No, es histórico. Entonces, por eso debemos todos felicitarnos y me dio mucho gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vamos a seguir queriendo, aunque no podamos vernos. También, también me retiro, me jubilo, porque ya llevo muchos años en esta lucha, casi 50 años y ya no ando tan bien de la carrocería. Eso sí, me pusieron un motor nuevo hace como dos meses y medio que se triunfó. Pero ya, ya cerré mi ciclo y además soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Y además, además, no quiero ser, no quiero ser guía moral, hombre fuerte, caudillo, mucho menos cacique. Y otra cosa que aplica a todos. La felicidad no es acumular bienes materiales ni tener poder. No, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la felicidad verdadera. no hay que tenerle, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. que es lo más importante de todo, el amor. Que vive el amor y que vivan los pueblos de los altos de Jalisco. Que viva Jalisco. Viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias!